¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy vamos a tener un tema de verdad extraordinario Entre abogados te veas, dice un viejo refrán venezolano Pero antes, si no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal Activar la campanita que está por aquí Para que disfrutes de todos nuestros videos Y ahora vamos al grano Los abogados tienen mala fama En todas partes del mundo vemos chistes en contra de los abogados Comentarios en contra de los abogados Bueno, a los pobres abogados los destrozan, los acaban, le dicen de todo Sin embargo, el gremio de los abogados es así No es así Se los digo por experiencia propia, abogados hay de todo tipo Hay unos muy buenos, de hecho, el abogado como tal Es una persona muy buena Hace su trabajo bien, es honesto y cumple con defender la ley, la justicia Ese es el abogado Sin embargo, la gente lo confunde con el rábula El rábula no es otra cosa, sino aquel abogado indocto Un abogado indocto, charlatán y voz inglero, como lo define la Real Academia Española Que no sabe de derecho prácticamente nada Se graduó, pero es un abogado indocto porque no ha sacado ningún doctorado Es el típico personaje que te habla mucho de los aforismos jurídicos De las máximas del derecho Siempre tiene una frase bonita Pero en realidad, de la ley como tal desconoce Entonces, sencillamente, es un personaje que tiende a confundirse con el abogado Que es aquel conocedor del derecho Pero hay otro personaje peor que el rábula Que es nada menos y nada más que el leguleyo El leguleyo es aquel personaje que es el que en verdad Siempre tiene rayado, como se dice en Venezuela Al gremio de abogados El leguleyo no es otra cosa que aquel abogado que le da vuelta las cosas Trata de enredarlo todo Hace los chanchullos en los tribunales Es aquel personaje que es malintencionado Le gusta dilatar los procesos Siempre está viendo a ver cómo le da vuelta las cosas En vez de tratar de solucionar un litigio, un caso Pues le da la vuelta Siempre está buscando cómo dilatar Cómo enredar Bueno, ese personaje es el leguleyo Entonces, nunca se debe confundir El abogado, que es aquel conocedor del derecho Aquella persona que siempre busca hacer el bien Que es el verdadero abogado El que estudió, el que quiere Llama el derecho como tal Ese es el abogado Y de esos hay muchísimos Pero desafortunadamente También hay muchísimos rábulas Y muchísimos leguleyos Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden como de costumbre Suscribirse al canal Activar la campanita Para seguir disfrutando de todos nuestros videos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.